es lunes 2 de septiembre se lo pueden creer ya bienvenidos a mi blog semanal este blog es súper especial pero voy a contar porque el check-in para ir a madrid seis papás viven en madrid si ustedes no lo saben y mañana 3 de septiembre cumple años de mi mamá cumple 60 años mañana y creo que es una como que una cantidad muy importante entonces mi hermana sabe que voy pero mi mamá y papá no saben que hoy entonces es una sorpresa y tenemos muchas cosas que hacer hoy ok voy a comer mi desayuno tengo muchas cosas que hacer bueno una es más que todo por vicio esto después voy a hacer ejercicio aquí me voy a bañar voy a arreglarme voy a ver si le puedo comprar unos chocolates a mi papá si quiero ir a la librería después regresar para poder hacer la maleta y me dará tiempo todo no lo sé son apenas las 9 24 ok aufe rápido va a poner las crocs de la que tengo esto decidí que primero voy a ir a hacer las compras que tengo que hacer para después regresar a la casa y estar ya después definitivo aquí ok ya llegué déjenme decirles estoy muy 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 decepcionada de las librerías aquí porque sólo tiene una sección o sea una sola sección de terror y a la mitad es que si h.p lovecraft y la otra mitad de stephen king yo sé que son como que los reyes del terror pero hay otros autores que yo quiero leer y otra gente quiere leer entonces no compré nada como ahorita voy para madrid tengo dos libros que quiero comprar ahí o sea dos libros refiriéndome a este terror que seguro va a encontrar porque la casa de libros inmensa y bueno esto ya termina de hacer la maleta ahí está y me da mucha risa porque he notado que la paleta de colores mía es blanca negra rosado y azul horrible la cabeza yo no sé si es que ayer cuando terminé de trabajar esto está intentando bajar uno de los por los palos que había de hierro y el palo me cayó encima bueno de metal no sé qué es con un poco de una ropa y me duele mucho a la vez y y buenos días son las 4 41 estoy casi lista para ir al aeropuerto aunque tengo que averiguar que yo tengo que agarrar pero esto tengo que terminar de hacer unas cosas voy a tomar un jugo de naranja y comer un poco de fruta y voy en camino hacia la parada de tram tuve que hacer transbordo en áspera central pero bueno no pasa nada ya llegué a casa mi papá pero sólo está mi hermana aquí mi mamá llega a que si en 20 minutos entonces creo que vamos a hacer una broma me va a esconder en el cuarto mira mamá que chocolate no sólo de visitar a mis papás y verlos y ver a mi hermana es si no verán usar su maquillaje y su skin porque girly pop es obsesionante o sea miren esto cuánto maquillaje hay a lo está bálsamo de la niés esta vaina es muy difícil no entiendo no entiendo la la tecnóloga o sea no la entiendo como yo sacré uno aquí pero no entiendo el resto bueno este es el outfit para la cena voy en estas sandalias vamos esperando que bueno que mi papá y mamá termine de arreglarse y mi hermana también mi papá está ahí comiendo bueno vamos en camino a el restaurante que vamos a hacer por cumpleaños mi mamá se llama la vaca argentina y es un restaurante de carne porque a mi mamá le encanta la carne y no yo soy vegetariana pero bueno hay opciones vegetariano papá di algo para el blog de youtube salud nos trajeron un aperitivo y salmorejo salmorejo de cangrejo voy a ponerse en el blog este voy a ponerse en el blog este está bueno un año feliz un poco crípido sí yo lo mío sí estuvo bueno la verdad que la ensalada estaba ensalada andy la alcachofa está demasiado buena no sé qué te pareció a ti la alcachofa la alcachofa buenísima ese alioli negro 10 de dios falta el restaurante perdón yo aquí como que si fuera experta claro que sí una carta de cocteles porque tienen toda una barra llena de licor ya es verdad pero me estás diciendo que no sé cocteles exacto Olis es miércoles nos despertamos nos arreglamos y bueno estamos a punto de irnos mi hermana hizo una reserva para un buffet de comida asiática que ella me dice que hay que ir sí o sí estoy preparada para comer demasiado no lo sé hemos llegado ahora estamos haciendo el transbordo para poder ir a la estación del sitio qué escándalo estas escaleras eléctricas dios mío no esto es como funciona el restaurante Valeria nos va a explicar malo se escoge la bebida plan 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 pero ya la escogimos entonces estamos aquí serviendo y ahora nos vendrá nueis y ahora podemos ordenar el futuro bueno me pedí me pedí una sopa de miso y edamanes y ya llegaron ya llegaron ya llegaron la próxima pues sí no me gusta amargo he hemos venido a la casa del libro a buscar libros y am so happy porque hay tantos libros pero tantos libros y según y que tienen el libro que me quiero leer sí por tic tock descubrimos esta tienda Japanese convenience store en Madrid llamada Sugoi Station, yo siempre he querido ir a una Japanese convenience store, pero tengo que ir para Japón pero resulta que aquí en Madrid podré cumplir el sueño y tenía de todo déjenme decirles de todo lo que se podían imaginar hasta los jugos esos surcoreanos que se volvieron super viral en TikTok, o sea yo estaba viviendo mi sueño y esto me dio demasiada risa, en fin, por fin pude probar los jugos estos así de fruta y hielo los podías probar ahí en la tienda y me costó abrirlo, la verdad no les voy a mentir pero estaba riquísimo y está super feliz de probar todo esto ahorita estamos en el corte inglés y mi hermana y yo nos vamos a leer el mismo libro y lo cómico es que aquí tiene muchísimas ediciones espectaculares, ahorita les muestro ¡Holy shit! ¡Qué bello! Miren los de Cassandra Clare está bellísimo ya llegué, me mañé porque yo dije estoy cansado me bañé en fin, les voy a hacer un unboxing yo dije que no me iba a comprar muchos libros yo no sé dónde voy a meter yo estos libros pero bueno me compré este que mi hermana también se lo compró y vamos a empezar a leerlo hoy así que vamos a hacer como un share reading nada de vampiros y tengo mucho tiempo sin leer algo de vampiros esto ya es una escritora australiana así que I have a lot of curiosity que me da curiosidad leer así que compré el libro de terror que quería o sea I have been obsessed tiene muy buenos reviews en TikTok voy a trust voy a confiar otra vez esperemos que no me se equivoque TikTok yo compré este romance de Fórmula 1 que ella es como trabaja en marketing y él como que su reputación está muy mala así que bueno ustedes saben proximidad forzosa we love that mi answer casi me volvió a lo que me quería comprar todo mi prima me recomendó estos waffles pero simplemente porque traen carticas de Sanrio amo Sanrio o sea yo estaba obsesionada con Hello Kitty cuando era pequeña así que girl ahora la obsesión de Hello Kitty y ese es el unboxing no puedo seguir comprando y no porque yo tengo una maleta pequeña o sea y traje este bolso de mano holis es jueves este libro pero empecé tres libros en este viaje ya estamos en el corte inglés y para lo que sepan lo que no sepa que es el corte inglés es como tipo Galería y Lafayette es como almacén de muchas marcas que es como tipo centro comercial y viendo estas cosas porque tengo que asistir a un evento soon y necesito usar vestido largo estamos en Sephora y Valeria me pidió que no dejara comprar nada pero se queda enterar que hay como grandes descuentos ventas privadas girl esto me pueden hacer a mi y está en Christie porque me iba a comprar solo una cosa de Sol de Janeiro y usar su descuento pero ahora está como que oh girl yo estaba probando menos vestidos y en uno de ellos no podía salir o sea el estrés que tuve yo este fue el que pasé ok bueno tenemos que cruzar la autopista para ir a buscar a mi mamá en esto esto tiembla ¿lo sentiste? yo sé por eso te digo I feel nervous hola 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 adoro este supermercado siempre lo he dicho siempre lo voy a decir Costco después de Mercadona tiene mi corazón si no es Mercadona es Costco y si no es Costco Mercadona Bruno Costco teniendo ya Navidad y toda vaina ahí Costco viajero it's time hola soy yo del futuro esta Margarita mi cuerpo de 29 años no lo puedo soportar y me dio resaca literal el mismo día película de terror y estamos tomando Margarita Margarita yo no quiero una película la Gori capaz de no ir a la vaina yo veo esa vaina y yo me voy yo me voy pero a ver es que yo no entiendo la gente me explica la película de terror hoy les vengo a hacer un ASMR de la soda de Yellow Kitty que feo que feo ya me toca irme a Amsterdam ayer no firmé nada, solo la cena, porque era el último día que mi familia quería aprovechar estar con ellos y todo eso porque no se cuando lo vuelvo a ver este año o el que viene entonces por eso ahorita en 1 minuto al más del aeropuerto porque cuando hice el check-in de KLM no me dejó hacer el check-in, entonces ahora tengo que pasar por mostrador holís es domingo, pero les explico porque ayer llegué y estaba muy cansada y básicamente dormí todo el día, literal y bueno no grabé mucho al aeropuerto porque tuve que hacer el check-in en mostradores y eso tomó demasiado tiempo y después me salió con mi papá y mi hermana por 20 minutos y después ya tuve que básicamente correr a la puerta y 5 minutos ya estaban embarcando y la puerta estaba en el quinto carril estaba muy triste porque porque no es fácil decirle adiós a tus papás y a tu hermana a ver yo escogí mudarme y independizarme pero eso no significa que no haga fácil toda la situación de tener que despedirse de tu familia esto yo tengo la suerte de que vivo en el mismo continente pero hay gente que no pero igual duele bueno este es el final del vlog espero que les haya gustado la verdad que es un vlog este vlog si es que es un poco personal porque estoy visitada a mis papás y si que les muestro un poco más de mi familia pero bueno espero que la hayan pasado chévere la verdad yo me divertí mucho haciendo este vlog y nada nos vemos en el siguiente ya ese o sea ya va a ser la segunda semana de septiembre se pueden creer eso en fin si quieren seguir chismeando conmigo les dejo mis redes sociales por acá tiktok e instagram si estas viendo esto te quiero mucho y bueno gracias por ver mis vlogs chau